Yo, Sinué, hijo de Semnut y de su esposa Kipa, he escrito este libro. No para cantar las alabanzas de los dioses del país de Kemi, porque estoy cansado de los dioses. No para alabar a los faraones, porque estoy cansado de sus actos. Escribo para mí solo. ¿Qué onda lectores? Estamos empezando el martes de reseña y hoy les traigo Sinué, el egipcio. Si les gusta la novela histórica, tienen que leer este libro. Aquí vamos a conocer a Sinué, que es un médico que vivió hace muchísimos años. Obviamente esto está basado en una leyenda de Sinué de hace muchísimos años en Egipto. Y vamos a ver cómo se va desarrollando desde la infancia, cómo conoce el arte de la medicina, del embalsamamiento. Y no solamente va a conocer Egipto, nos va a mostrar Egipto a través de esta maravillosa novela que está escrita en primera persona, sino que también vamos a conocer otras regiones de la época, Mesopotamia, Grecia. Y es muy interesante porque a mí el estilo de esta novela me encanta. Es como si de verdad estuvieras leyendo a alguien que vivió hace cinco mil años que te está relatando viajes, que te está relatando cómo era la fe, la sociedad. O sea, este libro es realmente maravilloso. Y es que a Sinué le toca vivir una época muy complicada. Son los tiempos del faraón Akenatón, que si no se acuerdan es el gobernante de Egipto que de repente decide que ya no va a haber muchos dioses, que solamente va a haber uno, que va a ser Akenatón. Entonces pues eso provoca obviamente tumultos religiosos, sociales. Y a Sinué le toca ver todo eso desde la parte del pueblo, desde el poder. Y pues se va mezclando ahí con su vida de una forma bastante interesante. Va a conocer personajes como... Bueno, tiene varios romances. Hay una mujer que es bellísima, que medio lo estafa. Digo, es al principio del libro, entonces ya no les estoy haciendo ningún spoiler. Pero digo, no se asusten por el largo. Realmente se lee, o al menos en mi opinión, se lee bastante rápido. Entonces, digo, es una gran, gran novela histórica. Si quieren empezar sobre todo con el periodo antiguo. Creo que mis partes favoritas del libro son cuando viaja a Babilonia y cuando viaja a Creta. Y entonces podemos ver el contraste entre todas estas civilizaciones antiguas. Siempre tenemos esta idea de que a lo mejor eran similares. Y son tan diferentes en su forma de practicar la medicina, en su forma de ver la vida, la muerte. Entonces, Sinué nos relata muy bien esas diferencias y cómo se tiene que ir adaptando a ellas. Entonces, a mí me parece maravilloso. Porque además, nunca a través de estas descripciones que a veces en la novela histórica como que detiene la trama, aquí no. Aquí puedes entender todas estas diferentes civilizaciones. Mientras la trama avanza, no te vas a ocurrir nunca. Entonces, eso a mí me parece realmente maravilloso. Entonces, si les interesa realmente la novela histórica, pues dénse un chance. Esta es mi edición, es de bolsillo. Lo podrán encontrar en casi todas las librerías. Es un libro bastante, bastante popular. Y creo que Mika Waltari, no sé si se pronuncia así, hace un excelente trabajo recreando todos estos personajes. Y de verdad, yo lo estaba leyendo y quería viajar al pasado y quería estar ahí en Egipto. Y caminar a la orilla del Nilo, adentrarme a esta casa de la muerte donde estaban los embalsamadores. O sea, a mí me parece realmente maravilloso. Y al final, es uno de esos libros que vas viendo que se está acabando, porque además me encanta el papel, porque vas viendo que se están acabando las hojas. Y tú no quieres que termine, quieres saber más. Digo, evidentemente, como es una biografía, pues llega a su vejez, que es desde donde está escribiendo este libro, y te quedas con ganas de, ay, ojalá tuviera una segunda parte. Porque de verdad, si no, el egipcio es realmente maravilloso. Y si buscan reseñas de grandes novelas históricas del siglo XX, este va a estar ahí. Entonces, si les gusta, insisto, si les gusta la novela histórica, si les gusta el periodo antiguo sobre todo el egipcio, híjoles, este tiene que estar en su libro. Es un must. Y bueno, como siempre, los invito a suscribirse al canal, a darle like al video, a compartirlo. Y si tienen alguna reseña que quieren que haga, o que quieren que comentemos algún libro o algún tema, déjenlo abajo en la caja de comentarios, y con mucho gusto, pues, la de la salida. Así que, hasta la próxima semana.